El profe ha llegado hace unos días y se tiene que mejorar eso, estamos cuatro días y creo que se ha visto un cambio importante en el equipo y creo que eso es notorio, a veces el hinchada pide más, pero creo que los primordiales van a ganar en la cancha. ¿Esto lo sigue trabajando? Muchas gracias a ustedes, un saludo.